Hay alrededor de 3.200 casos, 3.200 casos en Córdoba de personas que reclaman haber pagado la cuenta de PEC, o mejor dicho, esta se hizo efectiva a través de supuestamente algunos gestores con tarjetas truchas. Es decir, la gente... Clonadas. Sí, cronadas. Clonadas robadas. La gente aceptaba pagar por un monto menor, y el que pagaba por ese monto menor lo hacía con una tarjeta robada. Y después, obviamente, el dueño verdadero de la tarjeta le reclama a la PEC, porque mire, yo no lo pagué, no tengo nada que ver con esto. Bueno, hay un problema allí. Está nuestro móvil en PEC. Andy, te vemos. Adelante, dale. Sí, Lagarto, vamos a profundizar sobre esta cuestión, porque es verdaderamente preocupante. Son esta cantidad de damnificados, más de 3.000, en el último trimestre. Pueden ser muchos más mirando hacia atrás. No solamente eran con tarjetas robadas, sino también con tarjetas clonadas, que en definitiva es lo mismo, porque utilizaban tarjetas de otras personas para hacer este tipo de operatorias. Y se extendía a todo el ámbito provincial. Queremos conocer detalles, Camponobo, respecto a la operatoria. ¿Cómo hacían y finalmente cómo lo detectaron? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la operatoria era muy sencilla si se quiere. Vos tenías una factura de PEC por pagar. Vamos a ponerle un monto X, 1.000 pesos, por ejemplo. Aparecía un tercero que se ofrecía a pagarte esa boleta del suministro de energía eléctrica y te decía, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es tu factura? ¿1.000? Bueno, dame 500 pesos y yo te la voy a pagar. Te va a salir la mitad. Entonces esa persona se hacía de esos 500 pesos con una tarjeta robada o clonada, lo pagaba de manera online, a través de la web, por ejemplo. Sacaba el comprobante, por lo tanto a vos te quedaba un comprobante de que esa factura estaba paga, pero lo había hecho con una tarjeta, obviamente, que no era de su titularidad. En un momento el titular, el verdadero titular de la tarjeta, hace la denuncia en la entidad bancaria diciendo, me aparece en mi resumen un cargo que no es mío, que es una boleta de PEC de la cual yo no soy titular. Entonces la tarjeta debía a esa persona devolverle el dinero y a vos que habías pagado esa factura o que te figuraba como paga esa factura, te vuelve a figurar como impaga, por lo tanto... Por el total. Exactamente, por el total. Entonces vos que habías pagado 500, tuviste que pagar esos 500 y ahora tenés que pagar la factura que te figura como impaga por los mil, o sea que te termina saliendo mucho más caro y además la empresa en este momento, a través del Departamento de Legales, está convocando a todas estas personas para intentar saber cuál fue la operatoria y quién fue el que le ofreció hacer esta maniobra indeseada que los ha dejado también expuestos. Ojo porque en algunos casos uno tiene la idea o la sospecha de que puede haber habido complicidad entre quien era el dueño de la factura, el dueño del servicio de energía y quien la pagó, pero en otros casos nos ha pasado que por ejemplo en un comercio había alguien que le debía plata a ese comerciante y que se ofreció pagar esa deuda a través del pago de las facturas de la luz y este comerciante confió en esta persona que después terminó haciendo toda esta operatoria trucha, digamos, que lo ha dejado también expuesto el comerciante. ¿Hubo también este servicio de gestoría trucha a través de mensajes de texto o a través de algún comunicado por afuera de lo legal y de lo oficial de PEC? Nosotros no hemos detectado esa operatoria, lo que sí, digamos, esto genera directamente en el sistema lo que se denomina contracargos, que es ahí donde salta esto, ¿no? Es decir, la tarjeta al ser denunciada genera una comunicación hacia EPEC de la operadora de las tarjetas avisándole que ese dinero que ingresó lo tiene que devolver a EPEC porque no corresponde a un pago legal, digamos. Entonces es ahí donde salta esto y lo más llamativo es lo creciente exponencialmente, el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos tres meses con estos 3.200 casos, de los cuales algunos ya han sido denunciados en la Fiscalía de Ciberdelictos para que obviamente la justicia también pueda hacer la parte de su investigación. ¿En algunos casos han tenido que cortar la luz por una situación de deuda producto de esto mismo o de que creyeron haberlo pagado, que en definitiva esto no ocurrió porque estaban utilizando otra tarjeta y hubo una devolución al dueño original de la tarjeta? Obviamente el proceso administrativo sigue su curso. Esa factura que ahora figura como impaga, si el titular del servicio no la cancela, recibe la intimación y el posterior corte del servicio como corresponde porque es una factura que para EPEC está impagada. Esto, me decías, se registró en toda la provincia o solamente aquí en Córdoba? No, no, no. Esto es generalizado en toda la provincia. Por lo tanto, obviamente la advertencia para aquellos que hayan recibido algún tipo de ofertas de esto, no aceptarlas, obviamente, y cualquier otra consulta o duda que les surja respecto de la posibilidad, los canales siempre abiertos, el 0800-777-0000, las 24 horas para Córdoba, Capital y Carlos Paz. Si no, también pueden acercarse hasta los centros de atención comercial distribuidos en los distintos puntos. Y si no, a través de nuestras redes, el arroba EPEC oficial en el Twitter y el EPEC CBA en Facebook para que aquellos que hayan recibido, que tengan dudas o que les haya pasado, canalicen sus consultas y podamos darles desde la empresa una respuesta. Bien, mientras le coloco el auricular, le pregunto rápidamente a Camponado si hay un monto, digamos, el más alto que hayan registrado de todos estos... No, un monto, lo que sí te digo que la cifra de este tipo de fraudes es millonaria y genera un perjuicio, obviamente, tanto para las personas que tuvieron que pagar un costo que no era propio, como para la empresa y, en definitiva, a todos los usuarios. Escucha, Camponado, la verdad. Sí, sí, buenos días, Camponado. La verdad que estamos nosotros recibiendo permanentemente una cantidad muy grande de llamados vinculados a esto. Lo que se me ocurre preguntar es lo siguiente. Dos cosas. ¿Cómo se contactaban la persona que debía abonar y aquel que hacía la gestión? El gestor Trucho, digo. El gestor Trucho, sí que en algunos casos era por avisos que se publicaban en las redes sociales. Y la segunda pregunta es, aquella persona que aceptó pagar por debajo de lo que le correspondía pagar, también está cometiendo un delito. ¿Y podría ser denunciado? Sí, por supuesto. A ver, Lagarto, por eso decía recién a Andy que estas personas que han aceptado esta metodología han sido convocados por la empresa para preguntarle cómo lo hicieron, quién le dio el contacto, cómo se contactaron con las personas que hicieron esta gestoría. Es decir, hay toda una investigación atrás porque obviamente también están siendo de alguna manera cómplices en esta metodología que termina generando un fraude, porque es nada más y nada menos que esto, ¿no? Un fraude a través de tarjetas robadas o clonadas, ¿no? Y, por ejemplo, la pregunta de cómo se contactaban, por ejemplo, nos llegó un caso de un... sin estigmatizar a nadie porque después estas cosas generan por ahí cierto recelo, pero había, por ejemplo, guardias de un edificio o personas relacionadas con lugares donde hay inquilinos donde a través de la confianza le ofrecían pagarles las boletas de EPEC a través de esta metodología. Entonces, no era un caso a lo mejor en un lugar, sino que eran varios relacionados con una misma persona, ¿no? Esto por poner un ejemplo de cómo se ha hecho en algunos casos. 3.200... buen día, Alfredo. 3.200 eran más o menos los casos que se conocen hasta ahora. Y la cantidad de gestores, más o menos, ¿tienen la idea de cuánta gente ha operado en forma trucha con la gente que debía la factura de luz? No, no, porque el otro inconveniente es que, obviamente, en muchos de los casos, cuando fueron convocados por la empresa a preguntarle cómo lo habían hecho, obviamente hay gente que prefiere no denunciar. Entonces, dice, no, porque a mí me dijo una persona que yo en realidad conocí ocasionalmente que viene a través de otro amigo y que en realidad yo no tengo contacto. Bueno, obviamente, este tipo de situaciones la gente lo que quiere es, en muchos de los casos, cuando se ve expuesta, bueno, pero pago la boleta y regularizo, regularizo, así no tenemos ningún problema, digamos, rápidamente quiere tratar de anularlo, ¿no? En algunos de los casos. En otros, bueno, evidentemente hay algunos de los datos que han sido aportados y por eso han sido presentados a la justicia, recién decía, en la Fiscalía de Ciberdelitos, para proseguir con la investigación y poder llegar al meollo de la cuestión, ¿no? Claro, porque acá me envían a mí capturas de pantalla, donde dicen, se paga agua, luz y gas con descuentos de hasta un 40%. Se paga luz y gas, otro, ofrezco pagar la deuda primero, enviamos comprobante, se paga agua, luz, gas con descuentos, bueno, un montón. Están los teléfonos. Están los teléfonos. Y acá me aporta un abogado del foro local, dice que va a ser difícil ir en contra de la persona que pagó, porque no hay documentación existente de que esa persona ha pagado por debajo de lo que le correspondía pagar. En realidad, el que pagó, pagó por lo que dice el monto de su boleta. En la transacción es la que no queda señalada en ningún lado. Claro, porque en el registro de APEC esa persona pagó el total de su boleta, digamos. Nadie puede saber si verdaderamente alguien le ofreció pagar de menos y han hecho una transacción privada, digamos, de la que no tenemos registro. Por eso, Alberto, claro, lo más importante sería advertirle a nuestros usuarios que no acepten ninguna de este tipo de tercerización de pago de factura porque van a terminar con un problema mucho peor que el ahorro que pueden hacer de pagar la mitad de una boleta o de una factura. Al tipo que tenía una boleta de mil, le ofrecieron pagar quinientos, ahora va a tener que pagar mil quinientos. Los quinientos que se llevó el tipo a malos mil. Malos intereses, ¿no? Claro, malos intereses. Siempre y cuando no le hayan cortado la luz. Claro. Bueno, claro. Siempre y cuando haya detectado la situación a tiempo y no le hayan cortado el suministro, si no tiene que pagar. Además, la reconexión del suministro que se cobra, obviamente, cada vez que hay un corte. ¿No se han contactado con las otras empresas de agua, de luz, para ver si tienen casos similares de agua y de gas? No sé si del departamento de legales lo habrán hecho. Probablemente lo hayan hecho del departamento de legales. Yo, la verdad, que no he tenido esa información en las últimas horas, pero probablemente lo hayan hecho porque se está descubriendo, digamos, una situación cada vez más habitual, que es, en definitiva, lo que preocupa, en general, a las empresas de servicio, particularmente a EPEC, por estos 3.200 casos en los últimos tres meses, ¿no? Alfredo, ¿son muchas las tarjetas robadas, en este caso, que han participado en esta operatoria y clonadas? ¿Tienen la idea? Porque para aquel que tiene una tarjeta que se fije, que controle el resumen, tiene que controlar porque si hay un cargo de EPEC que no es de él, están clonando la tarjeta. Sí, a ver, Vaca, fundamentalmente también tener la precaución, porque uno muchas veces entrega la tarjeta para hacer un pago y no está fijándose, y evidentemente cuando uno entrega la tarjeta está dando prácticamente todos los datos, número de tarjeta, código de seguridad y número de documento. Con eso, para hacer un pago online, alcanza. Entonces, tener la precaución también, claro. Hay que importar el EPEC. Tener la precaución cada vez que uno hace un pago de este tipo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Camponobo, muy gentil, ¿eh? No, por favor, gracias a usted, un abrazo. Bueno, miren, nosotros poníamos recién acá... El ejemplo de WhatsApp. El ejemplo, claro. Puede ocurrir que una persona pagó con este sistema, pasaron dos meses hasta que se dieron cuenta, en EPEC le cortaron la luz y el tipo había pagado. Pero mirá, también hay algún grado de ingenuidad, o que acá vale todo y nada, impunidad absoluta, porque te lo publican con números telefónicos y todo. Acá los hemos tapado para evitar algún problema legal. Se paga agua, luz y gas con descuentos de hasta el 40%. Así lo publicaban. Se paga agua, luz, etcétera, etcétera. Se paga agua, luz, así lo publicaban. Se paga agua, se paga... Y ahí ofrecemos pagar la deuda. Claro. Se paga agua, luz y gas con descuentos, ofrecemos pagar la deuda. Primero enviamos... Te envían el comprobante. Se paga agua, luz... Bueno, así estaba en todos lados. Y acá donde está tapado... Están los números telefónicos, que fueron, obviamente, los debe tener, supongo yo, la justicia. Ese número telefónico tiene un dueño. ¿Y la gente que decidió pagar el agua o el gas? Claro. Ayer recibieron mensajes de gente que contaba de gas también, que lo había pasado, de agua. Es decir que esto se puede trasladar a todos los servicios y a todos los... Cuando uno paga. Las cosas que se pagan online. Claro. Porque es cierto lo que decía Camponobo. Con tu tarjeta de crédito, con tu número de documentos y con el código de seguridad, vos haces el trámite online. La transacción que quieras haces. Si te pagan cualquier cosa. O te compran cualquier cosa. Hay que revisar mucho. Claro. Tremendo. De todas formas, el que aceptó esto, que está publicando acá, es absolutamente cómplice. Claro, es cómplice. Lo que pasa es que, como me decía este abogado, que es muy experimentado, me dice, no le vas a poder demostrar nada, porque el tipo te va a decir, no, no, no. Yo pagué... De buena fe. Pagué de buena fe los mil pesos. Sí, Andy, adelante. Además, que personas mayores también que no obtienen movilidad. Bueno, el colmo de todo esto es que al vocero de EPEC, aquí a Alfredo Camponobo, le pasó esto. No. Bueno, sí, sí. Aunque ustedes no lo crean, con la tarjeta de débito de mi señora, me apareció en el resumen tres boletas de EPEC pagadas con la tarjeta de débito de ella. Tres boletas que, por supuesto, no correspondían al servicio nuestro. Así que, bueno, tuve que hacer el reclamo y estoy esperando todavía que me devuelvan ese dinero, porque uno hace el reclamo en la entidad bancaria y eso lleva todo un proceso para demostrar que verdaderamente no son cargos propios para que después terminan devolviendo del dinero. Así que, este tema que estamos hablando me pasó en carne propia, lo vi en carne propia. Buah, qué bárbaro. No, bueno, claro. Entonces hay que revisar las tarjetas para todo. Este país, la verdad que... Ultrabananeros no tienen... No, 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 es una cosa tremenda. Hay que revisar las tarjetas. Hay curro, hay de todo. No te puedo... Estafa, todo. Ahora hay que empezar a ver con lupa las tarjetas de crédito. Y los resúmenes. Los resúmenes, chequear todos los montos. Tenés que poner un contador para que... Y no aceptar si le llega mensaje a la gente de este tipo. Claro, pero no, claro. No lo acepten porque no se sabe cómo lo van a hacer para pagar, de dónde van a sacar ese dinero. Claro, pero si alguien te ofrece, che, vas a pagar el 40% de descuento y no es la empresa. Claro. Porque por ahí la empresa puede decir, póngase al día le hacemos un descuento del 40%. Pero te llamo un tipo guaso que publicó en WhatsApp. Bueno, vos te tendrías que dar cuenta que acá hay un cúmulo. Pero hay que decir que por ahí no se da cuenta. Sí, pero no creo que sea en el caso de los 3.000. No, los 3.000 no. Pero pienso por ahí que hay gente que no puede salir realmente y demás y necesitan de este tipo de ayuda y por ahí ante la inocencia y confiar en el otro aceptan esto y bueno, decir que no lo hagan, que no lo acepten. Acá me dice, acá otro mensaje me dice, a mí me vinieron a visitar con uniforme de EPEC y me ofrecieron acogerme a esta moratoria. Ahí está, ¿eh? Ah, claro, ahí van a lado. Hay una estafa. Claro. Bueno, la señora que me envía el mensaje que aporte el dato por lo menos si puede identificar a la persona. si tiene algún ratito más. Dice que la persona no le abrió la puerta porque tenía miedo. Y bueno, mucho miedo dejar pasar a las personas. Y capaz que agarran a un jubilado viejito, qué sé yo, mirá, no, EPEC me vino con una moratoria, voy para ahí, lo enganchan. Ahí sí. Ahí lo enganchan. Qué barro. Qué barro. Bueno. ¿Qué hacemos? Alacia cerramos este país, se lo vendemos, se lo devolvemos a los ingleses. Se lo vemos y tiremos la llave al agua. No sé qué hacemos, hablamos con los chilenos y que se queden con una parte y con los brasileros con otra. No sé. Los chinos que decías ayer vos. Los chinos que decías ayer vos. Pero, ¿qué podemos hacer? No, ¿qué podemos hacer para que exista la ley? ¿Qué podemos hacer? Para que se aplique. Para que se aplique. No, no, existe y se aplique. No se me ocurre nada. Para que se cumpla con la ley. Mira, no hay más ley. Sí, te escucho, Alfredo, adelante. No, no, lo que decía Laberto es que todos los datos que puedan aportarse y todas las denuncias son absolutamente bienvenidas, ¿no? Porque nos van a ayudar a poder desbaratar este tipo de maniobras y poder llevarlas a la justicia que es lo que necesitamos hacer. Tanto en este tipo de operatorias como todo tipo de ilícitos. Lo pueden hacer a través de nuestra web. Son anónimas las denuncias. O sea, que la gente que vea porque también recibimos muchas denuncias de mi vecino está enganchado, yo pago la luz y resulta que el vecino mío cuelga los ganchos. Bueno, todo eso se puede hacer a través de la web de la epec.com.ar y es absolutamente anónima la denuncia. O sea, que no hay ningún riesgo. Pero necesitamos que todas estas cosas para poder empezar a cambiar la situación de esto que hablaban recién. Digo, necesitamos las denuncias para poder llevarlas directamente a la justicia. Bueno, muchas gracias. Mirá, seguimos acá, los chicos siguen rastreando en internet y han encontrado estos otros. Más servicios. Claro, más servicios truchos. Pagos tus cuentas al 65% del valor de la boleta. Tenés 10.000 de epec, pagamos los 10.000 y vos pagás 6.500. Y además, mirá, servicios disponibles. Tengo estos servicios disponibles. Es decir, hubo problemas y hay problemas en todo esto. Epec, ecogas, aguas, renta del automotor, renta inmobiliario, renta de embarcaciones, ingresos brutos, multas de caminera, demás servicios bajo consulta. Así que vos le podías decir al tipo, che, ¿por qué no me pagás este, no sé, un crédito? Pagame un crédito, está el banco, claro. El cable, internet, todo lo que se paga hoy en día. Hagamos una cosa, mientras planeamos de qué manera cerramos el país. Cerramos y nos vamos. Cerramos y nos vamos. Hagamos la pausa para que los políticos prometan todo lo que quieran prometer que no va a suceder. No va a suceder. Señores, hacemos la pausita que es la primera, ya volvemos, dale.